En fin entonces ¿cuál es el origen de la humanidad, de la tierra, de las rachas, de la naturaleza, de todo lo que ha sido, es y será? Esto es lo que hay que reflexionar en este capítulo. ¿Qué nos dicen los nahuas sobre Lomeyocan? ¿Qué es el Lomeyocan? Se dice que en el Lomeyocan sólo hay viento y tinieblas así lo afirman los nahuas. Llamase también al Lomeyocan, debido al viento y a las tinieblas, Yoayi Ekadil. Esto nos debe invitar a la reflexión. ¿Qué nos diría el mundo oriental sobre Lomeyocan? Ya no únicamente los eruditos de nuestro país, México, sino los asiáticos. Una vez estuve hablando aquí sobre lo que es la materia en sí misma. Dije que podía ser destruida la forma, pero que como sustancia, la materia continuaba en otras dimensiones, y al fin la tierra sustancia o la tierra germenera depositada entre el espacio profundo del universo, en la dimensión cero desconocida. Así lo afirmé, también dije que esa sustancia era el iliaster. La semilla que quedaría depositada en la profundidad del espacio, aguardando la hora de una nueva manifestación cósmica. Recuerden ustedes que aclaré un poco más esto al decir que así como cuando un árbol muere queda su semilla y que en ella existen todas las posibilidades de un nuevo desarrollo para un nuevo árbol. Cuando un mundo muere, queda su semilla la materia homogénea, insípida, insustancial, inodora, incolora, depositada entre el seno de la eterna madre espacio. Pues bien, esa semilla con relación al uno es dos. No debemos olvidar que para ser uno hay que primero ser dos y el uno se siente dos. Esa tierra caótica primigenia, es germen de mundo depositado entre la madre espacio, es el Omeyokan, un verdadero paraíso que durante el tiempo de inactividad vibra sin embargo con felicidad. Llámese también, al Omeyokan, debido al viento y a las tinieblas, Yoay y Hecatl. ¿Por qué? Porque Hecatl es el dios del movimiento cósmico, el dios del viento. Yoay y Hecatl, he ahí el gran movimiento cósmico en el Omeyokan, es allí en el Omeyokan donde reina la auténtica felicidad del mundo. La dicha inagotable, profunda. Existen días y existen noches cósmicas. Cuando la tierra está en estado germinal, cuando un mundo cualquiera se encuentra en estado de germen depositado entre el seno del espacio profundo, duerme y siendo dos es uno. Después de cierto periodo de inactividad, el impulso eléctrico, el huracán eléctrico, hace que todos los aspectos positivo y negativo entren en actividad. Por eso se dice que en el Omeyokan hay tinieblas y viento, movimiento cósmico. No queremos decir tinieblas en el sentido completo de la palabra. Esta es tan solo una forma alegórica de hablar. Recordemos que en los misterios egipcios el sacerdote se acercaba ante el neófito y a la oreja le decía Osiris es un dios negro. No es que fuese negro, realmente Osiris, pues es el logos, mas sucede que la luz del espíritu puro, la luz de la gran realidad es tinieblas para el intelecto. Y si se dice que en el Omeyokan solo hay tinieblas y viento, es decir, movimiento cósmico se quiere decir que allí está la luz increada y que allí se desarrolla el movimiento cósmico representado por Hecadl. En el Omeyokan se arremolina la quietud infinita antes de la manifestación del gran logos solar. El logos solar, en la tierra sagrada de Anahuac, fue siempre llamado Quetzalcóatl. Así pues Quetzalcóatl, como logos, existe indudablemente mucho antes de toda manifestación cósmica. Es el logos. El Omeyokan es el ombligo cósmico del universo donde lo infinitamente grande revienta en lo infinitamente pequeño, en recíprocos remolinos que vibran y palpitan intensamente. Allí lo grande y lo chico se encuentran, el macrocosmos y el microcosmos. Con la aurora del universo el huracán eléctrico hace palpitar todos los átomos en forma de remolinos dentro del Omeyokan, dentro del ombligo del universo, dentro de la matriz cósmica que es el 2. En el Omeyokan, el Glockenawake es tempestad nocturna de todas las posibilidades. ¿Por qué? Porque cuando el movimiento eléctrico, el huracán eléctrico, el torbellino eléctrico, hacen girar todos esos átomos dentro de la materia caótica, persisten todas las posibilidades de la vida universal. Así lo han escrito siempre los mejores autores de cosmogénesis. Naturalmente, estamos diciendo algo que nunca aceptaría, en modo alguno, la ciencia materialista. En el Omeyokan, el señor de la noche, el negro Tezcatlipoca se niega, revienta en luz y nace el universo que fecunda, que maneja Quetzalcoatl, el Logos Solar. Recordemos nosotros que este Tezcatlipoca representa en su aspecto femenino a la luna y a Dios Madre. El Omeyokan es precisamente eso, Dios Madre, es precisamente la matriz del mundo. Por eso se dice que Tezcatlipoca revienta en luz, si, la Madre se hincha como flor de loto y al fin nace este universo, que de hecho fecunda el Logos. En Nahuatl se dice que Quetzalcoatl entonces dirige y maneja ese universo que surge a la existencia. El Logos, unidad múltiple perfecta, es radical. Mas se desdobla a sí mismo en los 49 fuegos para trabajar con este universo naciente. Incuestionablemente es precisamente el Logos Quetzalcoatl quien dirige este universo, es, mejor dijéramos, la conciencia cósmica gobernando, dirigiendo lo que es, ha sido y será, estoy perfectamente seguro de que la antropología materialista no aceptaría esta concepción de Quetzalcoatl. Que no quiere estoy nada perfectamente con la seguro de que la antropología materialista rechaza al Logos, de que está en contra de la tradición mexicana, sabiduría México. Antropología materialista, al rechazar a Quetzalcoatl como verdadero gobernante del universo, de hecho está en contra de México mismo. Así, mis queridos amigos, vale que reflexionemos un poco. Tampoco conviene que nos formemos de nuestro señor Quetzalcoatl una concepción antropomórfica, no. Repito, Quetzalcoatl es una unidad múltiple perfecta, es el demiurgo de los griegos, el Logos platónico, el principio ingente de la naturaleza haciendo vibrar a cada átomo, haciendo estremecer cada sol, es el fuego creado del primer instante. No podrían asegurarme jamás los señores del materialismo antropológico que conocen profundo el de fuego. La estoy seguro que no lo el conocen, fuego y ni lo mucho menos la electricidad. A nosotros nos interesa el fuego del fuego y el conocimiento electricidad ellos usan consideran como elemento de combustión, mas se equivocan. En realidad de verdad, si nosotros rastrillamos un cerillo, veremos que surge el fuego. Dirían ellos producto de la combustión. No señor, mas bien la combustión es un producto del fuego, porque la mano que rastrilla el cerillo tiene fuego para moverse, y el fuego está latente dentro del cerillo mismo. No. Basta solamente eliminar ese estuche de materias químicas de fósforo mediante el rastrilleo para que surja el fuego. El fuego existe antes del cerillo, es algo desconocido para la química. El fuego en sí mismo es el Logos, el principio inteligente fundamental de la naturaleza. Conste que nosotros no estamos defendiendo a un dios antropomorfo que tanto molestaría a los señores de la antropología materialista, no. No. Únicamente estarnos haciendo gran énfasis para decir que la naturaleza tiene principios inteligentes y que toda esa suma de inteligentes principios de la naturaleza es Quetzalcoatl, el demiurgo de los griegos, el Logos de los platónicos, unidad múltiple perfecta latente en todo átomo, en todo corpúsculo que viene a la vida, en toda criatura que exista bajo el sol. No hay duda, mis queridos amigos, de que el monoteísmo causó gran daño a la humanidad, porque, como consecuencia del mismo, se provocó el materialismo, el ateísmo. Digo también que el politeísmo llevado al abuso, al extremo, causó daño a la humanidad, porque entonces de él surgió el monoteísmo y del monoteísmo, a su vez, surgió el ateísmo materialista. Vean ustedes cómo el politeísmo, habiendo degenerado, dio origen al monoteísmo antropomórfico y, por último, examinen ustedes cuidadosamente la secuencia, el monoteísmo antropomórfico originó a su vez, debido a los abusos de los diversos cleros religiosos, el ateísmo materialista. Si nosotros aceptamos principios inteligentes en la naturaleza y en el cosmos como fundamento de toda esta maquinaria de la relatividad, no desconocemos que, en el fondo, la variedad es unidad. Conceptúo que, en un futuro inmediato, la humanidad tendrá que volver al politeísmo, pero en una forma monástica trascendental. Deberá equilibrarse la humanidad, desde el punto de vista espiritual, entre el monoteísmo y el politeísmo. Solo así podrá en verdad iniciarse una renovación de principios y una revolución completa de la conciencia. Glosario Tercera Cátedra Adivarcha la Primera Tierra, el primer país en donde residían las primeras razas. Anahuac palabra mexicana que significa junto o cerca del agua, con la que designaban los naturales del país la costa de México. Algunos autores han querido aplicar la palabra agua a las lagunas en medio de las cuales está edificada México y afirman que Anahuac designa la gran meseta mexicana y así ya ha acostumbrado llamar a la extensa altiplanicie donde se encuentra la capital. Cachemira Antiguo Estado de la India, hoy dividido entre la República India Estado de Hamu y Cachemira y Pakistán. Carbonífero se dice de todo lo relativo a uno de los periodos por los que ha pasado la Tierra, y durante el cual se han formado las grandes masas de carbón de piedra que existen en la corteza terrestre. Este periodo es el cuarto y último de la era primaria o paleozoica. Comienza a continuación del período devónico y precede a la era secundaria o mesozoica. Se llama también permocarbonífero, por comprender la época pérmica, con la cual se formaba antes un período independiente. Cosmogénesis Origeno Formación del Universo. Día Cósmico Mambantara o Maacalpa. Período de manifestación cósmica durante el cual sale a la vida todo lo existente. 2. Esperides hijas de Adlas. Eran tres hermanas que poseían un jardín cuyos árboles, producían manzanas de oro. Estas frutas preciosas habían sido colocadas bajo vigilancia de un dragón de cien cabezas. Hércules se encaminó al jardín, mató al dragón y se apoderó de las manzanas de oro, realizando así el undécimo de sus trabajos. Ilíaster materia homogénea, sustancial, purísima, que cristaliza en las formas sensibles que todos conocemos. 2. Isla Sagrada Tule. Lugar donde se desarrolló la primera raza humana. En aquella época, hace más de 300 millones de años, estaba ubicada en la línea ecuatorial. Más tarde, con la revolución de los ejes de la Tierra, dicha isla quedó en lo que hoy es el Polo Norte. Don Mario Rosso de Luna dice que esta isla todavía existe, pero se halla en estado de ginas. 3. Kriya Shakti Vease Kriya Zakti. Kriya Zakti Sane. El poder del pensamiento. Una de las siete fuerzas de la naturaleza. La potencia creadora de los sidis poderes de los yoguis perfectos. En el libro de Decian, segunda parte, estancia séptimo, N21, se lee la tercera raza vino a ser el vehículo de los señores de la sabiduría. Creo hijos de la voluntad y del yoga, mediante el Kriya Zakti los creo. Kriya Zakti es aquel misterioso y divino poder latente en la voluntad de cada hombre, y que, si no es llamado a la vida, avivado y desarrollado por la práctica del yoga, permanece inerte en los 999.998 de cada millón de hombres, por cuya razón se llega a atrofiar. Es aquel misterioso poder del pensamiento que, en virtud de su propia energía inherente, le permite producir resultados fenomenales externo, perceptible. Los antiguos sostenían que una idea cualquiera se manifestará exteriormente si la atención y la voluntad de uno está profundamente concentrada en ella. De igual modo, una abolición intensa será seguida del resultado apetecido. Por medio de este poder y el del Icha Zakti, poder de la voluntad es como el yo y obra generalmente sus prodigios. Doctrina secreta, I, 313 y I, 182. La Certidos familia del suborden fisilingües, orden de los saurios, clase de los rectiles. Habitan en Europa, Asia, África y América, prefieren los sitios muy soleados y se alimentan casi exclusivamente de insectos y gusanos. Leviatán monstruo marino emblema de la maldad, resumen de todos los vicios y pecados. Nahuas o Nahuatlac es conjunto de tribus de América. Se componía principalmente de los aztecas cuyo nombre se hace con frecuencia sinónimo al de Nahuas, fundadores del Imperio Mexicano, de los Niquirós de Nicaragua, de los Pipiles, también de la América Central, algunas tribus chichimecas, si no todas. Noche cósmica pralaya. Disolución del universo. Al llegar a este el océano del espíritu universal de vida, se sumerge entre el espacio abstracto absoluto. Dos ofirios orden de los vertebrados de la clase de los rectiles. O meyocan el ombligo del mundo. Paleontografía tratado de los seres orgánicos que existieron en épocas más o menos remotas, en esta pueden distinguirse dos ramas la que se refiere a los restos animales, o sea la paleozoología, y la que se refiere a los vegetales, o sea la paleontología. Plesiosauridos familia de los vertebrados de la clase de los rectiles, orden de los sauropterigios, que se caracteriza por tener miembros en forma de aletas, huesos del antebrazo y de la pierna cortos, casi tan anchos como largos, cintura pectoral generalmente sin clavícula distinta, coracoides muy grandes, unidos directamente al esternón o a la parte dital de las clavículas por una apófisis anterior mediana. Pterodáctilo género de los vertebrados de la clase de los rectiles, orden de los plesiosauros, familia de los pterodáctilitos. El número de especies de pterodáctilos conocido hasta ahora y que procede de los depósitos secundarios medios correspondientes al jurásico superior pasa de 20, siendo las calizas litográficas alemanas las que mayor cantidad de formas han proporcionado. Quetzalcóatl divinidad de los antiguos mexicanos, adorado por los toltecas y significa literalmente serpiente emplumada. Tezcatlipoca dios adorado por los mexicanos en la época precolombina. En los tiempos de la conquista era el verdadero rey del Olimpo mexicano. Se le presentaba joven, con un gran espejo en la mano izquierda, con cuatro saetas y un escudo en la mano derecha. Con una oreja medio ahumada, cuesta en los cabos de la cinta con que estaban prendidos sus cabellos. Zohar obra principal de la Cábala, escrita en arameo y en forma de comentario al Pentateuco. Tiene una gran riqueza de pensamientos y explicaciones de la Biblia de orden neoplatónico y gnóstico. El compilador del Zohar fue Moisés el Chemtó, de León España. El Zohar comprende tres partes 1. Echar propiamente dicho 2. Bajam Chema el pastor fiel y 2. Midrash nelamel, Midrash secreto. 1. Veas el libro Quetzalcóatl por José López, por Tillo. 2. Veas el libro Mensaje de Navidad 1869-1970 por Samael Aún Weor. 3. Veas el libro Matrimonio Perfecto por Samael Aún Weor. 4. Cuarta Cátedra ante todo es bueno saber que lo sabéis.